¡Ey! ¿Qué? ¡Pastorario! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Knack 2 Y lo primero de todo es pediros disculpas Los tres episodios anteriores los grabáis seguidos Y no tienen audio del juego, ¿vale? De verdad, lo siento mucho Yo es que, claro, yo es que escucho el audio directamente de la tele, digamos Y claro, es por eso que yo no he notado esa falta de audio, ¿no? Pero sí, había una falta de audio de los tres episodios No había audio, no había audio, ¿no? Y no lo estaba grabando Y es aquí pediros disculpas, ¿vale? Pediros disculpas por esos tres episodios últimos sin audio del juego En fin Ahora sí, tenemos audio, está todo bien Y estamos en el capítulo 7-1 La excavación, el campo de batalla enterrado, ¿vale? Venimos aquí pues a visitar un poco a los titanes, ¿no? A ver qué pasa Espero que no se despierte ninguno durante nuestro paso por aquí Tenemos además, como veis por ahí, seis puntos de habilidad Bueno, sí, puntos de habilidad se podrían llamar Vale, como veis tenemos seis Y nos quedaba solo uno de los comunes ¿Vale? Digamos que todos estos de aquí son comunes Y ya los que están por el exterior que cuestan más puntos Son los especiales, podríamos decir, ¿no? Vale, mejoramos este último que nos quedaba Que era el esquivar con giro o algo así Y se nos abre el camino del maestro Vamos a echar un ojo porque tenemos cuatro puntos Y con eso se puede mejorar algo, ¿verdad? Cuesta dos Vale, puñetazo tras gancho Pulso cuadrado mientras atraes a un enemigo Para noquearlo de un puñetazo Pues eso no está nada mal, ¿eh? Patada tras gancho Vale, igual para noquearlo pero de una patada en vez de un puñetazo ¿Y esto qué? Aún no puedo aprender esta habilidad Tampoco esta Esta sí, a ver, a ver, a ver Más velocidad de ataque aumenta la velocidad de la patada ¿Y este qué hace? Aumenta la velocidad del puñetazo Vale, vamos a aumentar la velocidad del puñetazo Y... Y vamos a poner esto de... De noquear con un puñetazo tras gancho Vamos a poner esto, me parece interesante Vale, nos hemos quedado sin puntos de habilidad ¿Tema artido, hios y eso? Pues bueno, tenemos el escáner Tenemos ya el escáner Creo que no lo habéis visto hasta ahora Y el detector de secretos Pues ahí va, le quedan tres partes solo En cuanto a reliquias Tenemos 16 de agua marina 6 de rubí 2 de esmeralda De topacio todavía no tenemos ninguna Sí que me ha salido alguna Pero he preferido coger otras cosas Qué bueno que eso Que el topacio es el... El último tipo de reliquia, ¿no? Que nos quedaría por ver Vale, eh... Qué pasa, Crocs Vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar Vale, pillamos este cristal Pillamos reliquias de aquí A ver, algo No hay nada por los alrededores Tenemos, por cierto Tres tesoros ocultos, ¿eh? En esta zona En esta zona, en este nivel Vale, no sé cómo es esto Oye, ¿el bicho este me lo va a esquivar todo? ¿O cómo estamos? A ver, por aquí hay algo No Bueno, hablaban de la estatua de Marius Chicos, vejad bien dónde pisáis No contaminéis el sitio Sí, pues vale Aquí tenemos Raider es aquí el... El típico que... Que, bueno, que vacila El vacilón El vacilón del equipo Digamos, ¿no? Es el Raider Vale, por aquí Vale, salen bastantes caminitos Estos Alternos Salen bastantes caminitos Alternos Pero... Son buenos Son buenos porque en todos hay Cofres de experiencia Aquí además hay reliquias Bueno, esto ya es el camino principal, ¿no? No, no, esto no conectaba con el camino principal O sí Sí, realmente sí Vale, es por aquí Aquí tenemos que usar el ancho, ¿verdad? Sí Vale, sí Efectivamente se llama el campo de batalla enterrado Tampoco hay mucho más Que ver ¿Por dónde hay que ir? Aquí hay algo, tío No se ve nada No se ve nada Ahora que hay por aquí Supongo Por el otro lado No se ve absolutamente nada Ya No sé por qué me da a mí Que va a haber algo por aquí, ¿no? Efectivamente hay algo Y es un... Es un cofre de energía Vale, ahí está Nos lo llevamos Perfecto Vale, ahora vamos a ir por aquí Que es el camino Vale, aquí podemos ir saltando directamente Ojo Que me dé tiempo Vale, es por aquí Es por aquí Y a ver ahora Vale, muy bien Casi me caigo Bueno, no he caído No he caído Lo cual se agradece Bien, supongo que será por aquí Entiendo que no me he dejado nada Aunque nunca se sabe Vale A mí me gustaría saber, tío Lucas y Ryder ¿Cómo pasan por aquí? ¿Cómo lo hacen? ¿Estos cómo han llegado hasta aquí? Son preguntas que tengo Vamos a pillar eso Vale Hay que engancharse aquí Hay que balancearse Como mínimo una vez Y ahora Primero vamos a matar al bicho Y después nos vamos a ir aquí Vale Puedo llegar aquí directamente Hola ¿Me cambias la cámara? Joder, tío No me he cambiado la cámara No veía No sabía si había algo por ahí o no A ver Pillamos eso Reventamos a los bichos Y continuamos Hola, mira Tú estás ahí Poniendo eso, pero Se ha quejado, tío Se ha quejado De que las barreras Están ahí por un motivo, tío En serio Pues me da igual Yo las he quitado ¿Sabes? Vamos a pillar aquí Todos los cristales Y por aquí abajo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver con el bicho ahora ¿Lo he matado? Sí, lo he matado Lo he matado Pero he perdido El escudo que tenía Vaya, los bichos estos Son súper molestos, eh Son demasiado molestos ¿Voy a quitar las barreras, o eh? No, aquí no dice algo No dice nada Porque no está con las barreras ¿En serio? Tío, que me lo doy Eh, por cierto Mira, ahí veis Lo del escáner que decía Esa es la salud Que tiene el enemigo Bueno, para estos enemigos Que caen fácil No te merece la pena, ¿no? Pero para enemigos Un poco más potentes Pues es interesante ver Que vida les queda, ¿no? Que salud les queda Venga, ahí está Fuera la roca esta Por aquí hay algo No parece que haya nada Como siempre Lucas, como siempre ¿Esto qué es? Está eso como tirado Pero no parece Bueno, espérate Será por ahí Por donde hemos tirado Nosotros la bola Sí, la roca Eh, hola, ¿qué pasa? A ver, no me da Ningún tipo de confianza Esto Me voy a ir de aquí, eh Pues me voy a ir de ahí Pero me ha dado, eh Venga, crack Venga, venga Por más Crack Ahí tenemos un teletransporte Eh Vale Supongo que el camino Era este Faltan robots Dicen Pues habrá que estar atentos Habrá que estar atentos Van a aparecer robots Seguro Y Goblins Es probable Es muy probable De hecho Por aquí De momento Avanzamos bien Por aquí he visto yo Piedras Hostias Eh, Nak ¿Qué haces? No, no No me preguntéis Cómo se ha caído Porque no No ¿Por qué la plataforma Estaba bajando Y de repente Ha empezado a subir Y después otra vez A bajar? Hola ¿Por qué? No, en serio ¿Por qué? Pues no lo sé No lo sé No lo sé Pero lo que sí sé Es que he caído A ver Subimos aquí ¿Y ahora qué? Y ahora ponemos El Nak pequeño Y saltamos por aquí Y saltamos por aquí No sé por qué Me he caído Antes No sé por qué Me he caído Antes Pero bueno Aquí tenemos Un cofre Tenemos el primer Cofre De tesoro Y aquí está La reliquia De topacio De la que hablaba Esto es Una parte del escáner Ya lo tenemos Pues nada Pues primera Reliquia de topacio Que tenemos Que es el cuarto Tipo de Cristal ¿No? Que tenemos Está el agua marina Rubí Esmeralda Y el topacio Vale Por cierto Es el segundo Vale Me he dejado el primero Me he dejado el primero Ya lo cogeré Fuera de cámaras Había saltado Pero vamos Que Que bueno Que sin problemas ¿Eh? Sin problemas Vale Ahí está Pasamos bien Vamos a romper ahí Por aquí Y va a haber algo ¿Verdad? Sí Por aquí va a haber algo Otro cofre Joder Que seguido ¿No? El segundo Y el tercero Muy seguido La verdad Reliquia de rubí Tenemos agua marina No No tenemos agua marina Y el resto ya Son partes de artilugios Que ya tenemos Así que nada Reliquia de rubí Espero que no coja un cofre Y me toque repetido Porque eso sería bastante jodido No me haría ninguna gracia No me haría ninguna Pero Pero ninguna gracia Las cajas blancas esas Por cierto Tienen experiencia No me preguntes por qué Hola ¿Cómo funciona esto? Pues funciona Que eso tira rocas Y funciona Pues así Vale No ha sido Muy difícil Y ahora Vamos a ir con calma Porque no quiero caer Vale Pues he caído Pues he caído Porque el tema este De 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 mantenerte en el aire Más tiempo No me convence nada Tío Es que Yo creo que jode más Que ayuda Tío Es una de las pocas Mecánicas nuevas Que no me gustan del juego Tío Esto de Eso El tornado El tornado este No 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 En serio No me gusta Absolutamente Nada Vale Vamos por aquí Vamos Para allá Y otra vez Más nada Vamos otra vez Tío Dale fuerte ahí Vale Vale Listo Más gente aquí ¿Cómo han llegado hasta aquí? No os lo preguntéis Anda Que se va A ver A ver A ver A ver Uf No sabía que esto iba a seguir ¿Sabes? Pensaba que iba a parar Pero no No ha parado Y me la he llevado A ver Esto que se enciende Venga Vamos por aquí Atentos He caído Sí A ver A ver No me gastes el de transporte Porque había caído aquí ¿Sabes? Había caído aquí Que aquí no No muero A ver Voy a convertirme ya Porque Va a ser necesario Vale Ahí está Y ahora Puedo ir aquí abajo ¿Hay algo abajo? Sí Vale Y ahora Vamos por acá Vale Vamos a Liarla aquí Para pillar todo Ahí está hablando Hablado algo de una grúa No me interesa Y aquí tenemos esto Pero no está activado Supongo que tendremos que hacer algo Sí No es por aquí Pero no es por aquí Espérate Porque ahora sí Podemos Teletransportarnos allí A esa A esa otra Roca Bien Mira Aquí están estos dos Están tranquilos Estos son los titanes Bien dicho Bien dicho Pero ojo A lo que se viene Vale Tú Ven para acá Tú Ven para acá Déjate de tonterías Vale Pilla aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven para acá Vale Ojo Bueno 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 No hemos estado Nada mal Contra estos dos No hemos estado Nada mal Y estos robots Son bastante Molestos Vale Pilla aquí Bajamos Y a seguir reventando allí Vale Hay monjes Hay monjes Que van a morir todos Justo cuando yo aparezca ¿Verdad? Mira como se van Tío Es que es increíble ¿Por qué? ¿Por qué se van? Vale Tío Me he equivocado de botón Venga Fuera Van a aparecer más ¿Verdad? Sí Van a aparecer más Venga Ven para acá Vale Si los agarro Puedo hacer que no golpeen Vale Fuera 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 Igual que tú Que te vas a ir Fuera 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 A esto no lo puedo agarrar Tío Pues no lo agarro Por lo reviento Sin agarrarlo No pasa nada Seguimos Lucas y Raider Son muy de teletransportes también Son muy de teletransportes 7-2 Carrera contra el tiempo Vale Carrera contra el tiempo Venga vamos Vamos directos Aparece capítulo A ver Vale Voy a Reventarme aquí Dadme Dadme Ahí Energía Ese se ha ido Tío Goblin ese Vale El monje se va detrás Vale Supongo que Supongo que está bien Anda Que tienes 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 piezas de metal Pues Trae para acá Que son estas aquí Se viene el lag de hierro O que Este es el lag de hierro Si es el lag de hierro Aunque Son piezas de metal azules Son azules No son No son como las que habíamos visto hasta ahora Que oye que no me voy a quejar Ni mucho menos Aquí tenemos Ah mira un cofre Por cierto en este nivel Dos Vale Parte de que Parte del medidor de combo Hay que decir que el medidor de combo es importante Sobre todo para Para los trofeos y tal Así que lo voy a ir cogiendo Sinceramente Sinceramente lo voy a ir cogiendo Porque además Si hubiese salido la de Pieza de aguamarina De aguamarina Perdón Si lo habría cogido Pero Siendo de De rubí Que lo tenemos ahora mismo tan lejos Vale ahora bien Tenemos este Bloque Pero Que hacemos con él Aquí Aquí tenemos este cofre Aquí tampoco parece que sea Ah vale Tengo que ir por aquí Vale pues Menos mal que Me ha dado por estar por esa zona Y he terminado esa zona A ver tú Ven para acá Venga Ven para acá Y tú también No Pues no Eh A ver A ver el inútil A ver el inútil este A ver el inútil este ¿Sabes? Eh ¿Tienes hierro crack? No sé si tendrá hierro No No llevo a esas Piezas tío En fin Eh Vale hierro hay aquí Hierro hay aquí Y hay un bloque El bloque este Que parece que hay que subirlo aquí arriba quizá Quizá que hay que subirlo aquí arriba Y hay que hacer esto Quizá no Es probable Vale Hay que dejar Hay que dejar la estatua de hierro Vale Y ahora Cogemos el bloque Lo traemos aquí Vale perfecto Vale Trae para acá el hierro Anda Trae para acá el hierro Y subimos por aquí Primero me voy a reventar Para pillar eso Vale ha dicho algo No se que ha dicho Tampoco creo que sea relevante Nosotros vamos para adelante Y a reventar a los goblins Y a ja A los goblins Y a los robots Tiramos esto Perfecto ¿Qué me ha dado? No se que me ha dado Pero Eh Oye tío Va a fallar Estoy moviéndome Es que estoy moviéndome No estoy parado Estoy moviéndome Y aún así El robot ese de mierda Es que no falla una ¿Sabes? Es que estoy por esperarlo aquí Dispara Dispara No tío La idea era devolverlo ¿Sabes? Joder Madre mía Me va a matar Me va a matar Bueno Lo de Coge las reliquias Vale A la mierda El robot Sabes Mierda El robot Y a la mierda Todos los goblins Gracias Ha costado Ha costado Vale Hemos cargado de nuevo el hierro Vamos para acá El que nos faltaba ahora El de la endrayadora Y los monjes Que van a desaparecer Todo ¿Verdad? Tío Es que esto De lo que los monjes Desaparezcan Podrían quedar Excepto Bueno ¿Sabes? Que yo no iba Yo no iba a rechazar la ayuda Y mucho menos Por aquí Algo oculto Tiene esto pinta De haber algo oculto Por aquí Pero no lo veo Si lo oí No No lo veo Oye tío En serio Ahí ha sido Torpeza mía Aquí quizá Meterme por ahí No No Trae Trae por acá Oye tío A ver Eso parece El hierro Que A ver Hay aquí No hay problema Pero Sorprende un poco Por aquí ¿Qué hay? ¿Por qué me ha dejado Hacerme pequeño? Ah Para subir por aquí Vale Vale Supongo que tendría Que poner esto aquí A ver A ver Quizá tengo que dejar El hierro aquí Con nada que hacer Que esto suba Dejar las reliquias Ahí para que eso Se quede ahí arriba No sé si tenía que hacer esto Pero yo lo he hecho No sé si tenía que hacer esto Pero yo lo he hecho Y he subido el hierro Que supongo que será importante Sí Tiene pinta de que sí Tiene pinta de que tenía que hacer esto Vale ¿Y ahora qué? Y ahora más enemigos Y los monjes desapareciendo Otro día más en la oficina Hola ¿Qué pasa? Venga, venga, venga Que sí, que sí Que toma espaditas y armaduras Crea Y tú Venga Disparame desde lejos Y tú venga también Disparame desde lejos Y tú venga Salta y ataca Sí, sí Salta y ataca Venga, corre Punto de habilidad Que podemos Bueno, mejora que podemos hacer Con dos puntos de habilidad Que tenemos Más velocidad de ataque De la patada Estos de momento Están los dos cerrados Porque supongo Que serán nuevos movimientos Que todavía no tenemos Yo pondría Yo esperaría Yo esperaría Ahí estoy viendo un cofre ¿Puedo llegar hasta ahí saltando? No Hace falta Hace falta un bloque Hace falta un bloque Para llegar hasta ahí Vale, aquí está Vale, vamos a ir para allá A ver Quitaos en medio Quitaos en medio Que vamos Quitaos que vamos Vale, vamos a pillar ese cofre Que es Experiencia para seguir haciendo mejoras Vale A ver, a ver Trae, trae por acá Trae por acá Que ya me estaba liando yo ahí ¿Puedo subir yo ahí? No, no, no Deja eso donde estaba Vale, el bloque lo necesito Por aquí A ver ¿De aquí me sacan más bloques? Hola ¿Saca más bloques de aquí? Entiendo que no Porque no me está haciendo ni caso Así que Entiendo que no No me saca más bloques ahí Habrá que coger este Que habíamos sacado antes Ahora bien ¿Llego? Vale Me voy a subir aquí Aquí sí llego No hay nada aquí No parece que haya nada Por aquí me llevo las reliquias Pero el hierro me lo llevo No El hierro no me lo llevo Que por cierto A ver lo pienso Amigo En el otro lado hay hierro Pero igualmente No podemos hacer nada ¿No? A ver Si yo pongo esto así Me transporto hacia allí Sin hierro Y puedo coger aquí Ese hierro Pero bien Ahora como llego al otro lado Porque desde aquí No puedo activar eso Entonces Estamos en la misma tontería Esto es una Esto es un sinsentido No tiene sentido esto No tiene sentido No puedo coger el hierro No puedo coger el hierro Tío Es que no sé No Lo había intentado Pero es que no Pues resulta que sí Se puede coger el hierro De alguna forma No sé No sé de qué forma Pero hay una forma De conseguir el hierro ¿Cuál es esa forma De conseguir el hierro? No sé Lo primero es que el hierro Que había ahí Ha desaparecido Supongo que ahora Estará aquí Efectivamente Esto es lo primero Esto es lo primero Que el hierro este Está aquí A ver Si yo me vengo aquí ¿Qué posibilidades tengo? ¿Puedo hacer algo? Puedo dejar el hierro aquí Vale Puedo dejar el hierro Aquí encima Vale Pues ahí está Puedo dejar el hierro ahí encima Vale Ahora sí Ahora sí Vale Vale Tampoco hemos tardado mucho Tampoco hemos tardado mucho A ver Tenía que pensar Había que pensar un poco En cómo hacerlo Vale Vámonos Ahí está Y ojo Porque aquí Se está moviendo solo Aquí va a haber algo Gordo, ¿no? Tanques Hombre Cuando me di a 10 metros Molaba Ahora no sé Ahora quizás se complica un poco Sí, sí NAC Cuidado Vale Vale Vamos allá Ojo Joder Vale Vamos a reventar el tanque Vale No me puedes golpear Si estoy encima No me puedes golpear Si estoy encima No me puedes golpear Si estoy encima Claro Si me vuelvo a poner delante Sí Vale Listo Un tanque menos Si digo un tanque menos Porque es probable Porque es probable Que aparezcan más Por cierto Vamos a hacer aquí Una explosión A ver Por aquí atrás No hay nada Pues no hay nada Pues vale Y ahora Supongo que Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Eso sí Estamos sin hierro Ahora Estamos sin hierro Supongo que Nos seguiremos ahora En algún lado Vale Vamos aumentando el tamaño Aquí hemos pillado Bastantes reliquias Un aumento tan grande De tamaño Va a ser importante Va a ser porque Hay algo gordo aquí Efectivamente Vale A ver Tenemos esto Tenemos la onda de choque Vamos a usar la onda de choque Vamos a usar la onda de choque Y No No han caído todos Porque tienen que aparecer más Vale Ahí está Vale Ahora sí han caído todos Bien Algo más por aquí No A priori No parece que haya nada Oculto Más goblins Más goblins Me he percajado Más goblins Más robots Y más tanques Ese tanque es más grande ¿Verdad? Vale Ese tanque es más grande Así que habría que tener Un poco de cuidado Vale El problema cuando meto El puñetazo fuerte Es que se queda orientado Para darme Tío De frente Joder ¿Adivinado A dónde me iba a mover yo? No lo sé Pero está fuertísima No sé por qué No me deja agarrar Estánques Tío En anteriores niveles Se me ha dejado No sé por qué Aquí no ¿Otro tanque? ¿El último tanque quizá? ¿Qué voy a hacer? ¿Eso qué? ¿Es una habilidad nueva o qué? No me digas Que voy a llevar A esto del tanque Eso sí Ese olor a tanque nuevo Ese olor a tanque nuevo Y lo siento mucho Pero vamos a dejar el episodio aquí Vamos a dejar el episodio aquí Ya vamos a Casi 30 minutos Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Y el siguiente Bueno ya lo veis Va a empezar por todo lo alto Yéndolo en tanque Brutal Brutal Tengo muchísimas ganas De terminar este episodio Para empezar ya la siguiente Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Soy Gis Y así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós